Ya empezamos con estos juegos de perro Ya estamos aquí Se supone que ya llegué al punto Que tenía que llegar Creo que sí Ahora sí no explota mi PC con la lluvia Cierren, cierren antes de que explote mi PC A ver, aquí hay una hoja Supongo que puedo agarrar esta hoja No, no, los post-it Dice Ok, supongo que tengo que buscar cosas aquí en el hamburgue Dice Retrieve body from cold storage No entiendo, güey ¿Qué pedo alguien habla chino aquí? Que me ayude ¡Era esa llave, güey! ¿Por qué, vergas, no huelía antes? Ah, sus mamadas de juego, Dios santo Uy, uy, hijo de su perra madre Antes de que se enfríe, vamos Dice Regresa al cuerpo al almacenamiento Supongo que puedo Subirlo a algún lado, este cabrón Ahí le voy a hacer cosquillas en las patas A ver, este güey No le puedo poner una bolsa a la cabeza Just in case Ah La verga, ok Si no miras No quiero ir para allá, güey Espera, la luz estaba prendida de aquí, ¿verdad? Ah, ¿y aquí qué hago, güey? ¿Cómo mueve a usted, pendejo? No le puedo picar, no le puedo rascar los hue Mejor preocupémonos porque creo que tengo que abrirle esta mamada ¿Qué, qué hago, güey? Ya le puché en todo lo que le pueda puchar y no Ay, no te vi, güey No te vi, tú Quédate allá atrás Yo me voy Yo me voy Bye, bye, bye Ahí lo debo Ok, aquí se está el interruptor de aquí, güey Holy shit, güey Ya no puedo jugar, güey No mames, hace mucho que no me cago así con un juego, güey No mames, me ojo la... Traiganme un pan, una coca o algo No mames, traiganme un pan, güey Cómete un pan, cómete un pan Gracias, chale, gracias Si no, aquí hubiera estado tres putas horas Ay, no, qué feo se ve, güey No, qué feo se ve Güey, contexto, please Güey, ¿por qué ponen sonidos así? ¿Por qué ponen sonidos así? No deben de, ¿por qué ponen sonidos así? Por favor, vete, güey Por favor, vete Ay, apago la luz allá, güey Ah, es en este Ah, ya sabía, ya sabía Entonces tengo que ir por la vieja Al fin empieza lo chido Entonces tengo que venir por Luciana Luciana Kum Luciana Kum Imagínate llamarte Kum ¿Qué? ¿Temblaste, puta? ¿Temblaste? No, no, no Cierra la puta ventana, puta loca ¿Por qué la abres? A la mierda, güey Vamos a ver Rotate Ok Rotate Ay Papaya de celaya A ver No la puedo dar No la puedo darle más vuelta Las uñas Nomás que se las corte A la verga La crucificaron ¿Qué pedo esta vieja? No voy a voltear para allá No Oh, Dios Oh, Dios Dios mío Por favor Ayúdame Dios mío Señor No mames No quiero voltearme ¿Algo viene? Te está diciendo Que allá la maman Gratis A ver Entonces Allá la maman Gratis Vamos Dios 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 Mira atrás Tuyo Su Tama Bórrele I am here Pues aquí es donde la maman Gratis Me pegó en el dedo Me pegó en el dedo Me pegó en el dedo El pie No me lo esperaba Que me abrí En cara de ahí Pensé que iba a desaparecer O algo Ay, me asustó La impresión Ok, esto lo tiro Agarro esta mamada Se me salió a la muerte ¡Ey! Se me salió un chamuco Se me salió La muerta Ah, qué extraños son los de Coppel a esta hora Métase Se va a morir allá afuera Se va a enfermar allá afuera Ah, pinche vieja Ay, su puta madre va a ir ese cuarto, güey No, güey No hay lugar seguro aquí, más que esta sala, güey ¡Ah! Ay, güey, Dios mío, por favor ¿Dónde me puedo ir de aquí, güey? ¡Chócalas, chócalas! ¿Qué pedo, güey? ¿Dónde estoy? ¿Qué pedo, güey? ¿Dónde te pones? Es horrible, por favor, no ¡No! ¿Ok? De repente aquí estamos en el juego del calamar ¡Estáme! 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 ¿Qué estamos, qué estamos? ¡Puta madre! ¡Ah! 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 ¡Ahhh! Ay, Dios mío A la verga, güey Que conecté aquí La conecté a la Play Ah, su puta madre Esta posición está más chida, eh Ay, güey, pensé que tenía los ojos abiertos Esta perra, güey Ok, la estoy sacando Ah, tenía que quedarme ahí Ay, güey Ah, bien Ah, bien Ah, 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 ah Ay, por favor La puerta está abierta Las cuatro puertas han marcado mi llegado Las puertas de la tierra 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 Estoy aquí No quedó el tía, güey No quedó el tía, güey ¿Puedo mi nombre Las puertas fuera de mi casa, güey? Puso muy real el juego Ay, cabrón A la verga, güey ¿Por qué? ¡Para virgen! Un negro Me voy a asustar Me lo esperaba Ya sabía que me iban a asustar Yo nunca me asusto ¿Cuándo me he asustado yo? No mames, este nomás fue la demo wey